Niña de Lor, veinte novios, y conmigo veintiuno Si todos son como yo, nunca has tenido ninguno Me han dicho que tiene usted, catorce novios contados Conmigo loco entre usted, que tengo el acto aliado Si piensas que yo te quiero, porque te miro y me río Soy un poquito burrona y tú no lo has conocido Si piensas que yo te quiero, porque te miro a la cara Es como el que va a la feria a ver y no comprar nada